¡Voto, estaciónete derecha, estaciónete derecha, boto! ¡Estaciónete! Varios minutos de persecución fueron necesarios para capturar a un peligroso delincuente que circulaba por el distrito de Santiago de Surco a toda velocidad a bordo de una motocicleta con la placa rota. ¡Estaciónete! Luis André Choquevilca Ávila deambulaba por el Parque Reporteros Gráficos ubicado en la calle Coronel Pascual Saco Oliveros cuando de pronto nota la presencia de los agentes de seguridad ciudadana. En ese momento comienza su huida por la avenida Paseo de la República continuando por los próceres rumbo a Caminos del Inca. Cuadras más adelante, el sereno Carlos Aburto le cierra el paso y lo detiene. Comenzamos la persecución por la avenida Paseo de la República, cuadra 90 y no se detenía la guchamoto. Comenzó por el grifo Bacel, todo próceres y bueno, la M21 Alfa se queda un poco atrás, yo sigo la persecución, ¿no? En eso que la primera vez lo cierro y en eso que él me esquiva, se va, ¿ya? Y en eso que el grifo Rexol se detiene un poco, en eso que yo me abro un poco y lo intercepto, ¿no? Y bueno, quería irse, yo pateo la moto, cae y yo me lanzo encima para retenerlo, ¿no? Y lo tengo en el piso. Luis André Choquevilca Ávila, durante la persecución, casi atropella a una niña. En su defensa señaló que no había escuchado las instrucciones de los efectivos de seguridad ciudadana. Luis André Choquevilca Ávila, en todo momento mostró resistencia a la autoridad. Finalmente fue puesto a disposición de la policía de la comisaría de Sagitario. Este sujeto ya tenía antecedentes por robo y microcomercialización de drogas. ¡Voto, estaciónete derecha, estaciónete derecha, voto! ¡Estaciónete! ¡Voto, estaciónete! ¡Voto, estaciónete!